Esta canción, un tremendo Miss, en la voz de Paulina García con esta canción que se llama La LUCAS Fuertes, venimos impagables, cantamos el corazón de su bienvenido, papito García y las nuevas sensaciones La Cumbia, despejada producciones Buenas, mi amigo Jeffrey, y para Julia González Loca, coqueta y mentirosa, que de amor las días y noches por las calles Pensando encontrar aquel cariño, terror tan grande y desengañada Testigo de terror son los faroles, que el barrio que vives y ahí no eres Sino un juguete de fantasías Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, allá se va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Recuerdo cuando eras mía Recuerdo cuando eras mía, todos te admiraban, eras tan hermosa Y hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas, te vuelven a gritar Ahí va, ahí va, allá se va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Chica, bienvenida, muy buena noche Vamos a disfrutar Y ya va a estar Con los grandes bonazos de la palina de la Lucía Y la nueva sensación de la cumbia para ti Buenas, chinoleta, Mayimu Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Ya al saber que tú aún me quieres Pienso que por fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven de mí, te esperaré Estas son las canciones para ti Y para todas las niñas bonitas Para ti, mi amor Y para las cámaras de AIA Producciones Armarina Coronel Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufres una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Y es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de narro y clavel Y es mi niña bonita Y es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Para Azul y Zulca Karina Zulca Candy Zulca Buen amigo Salud, salud Mozo, denme otra copa Que esta noche quiero beber Que esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Mozo, denme otra copa Que esta noche quiero beber Que esta noche yo quiero dar Mi pena a mi quebranto Mozo, denme otra copa Ahora en ella quiero mi dolor Ahora en ella quiero este amor Que me hace tanto daño Quiero acabar con este amor Se fue, se fue No se por qué No se con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Por eso mozo Denme otra copa Por favor, denme otra copa Quiero acabar con este amor Las ventas amargos Y la gente chile de gana Dios mío, Dios mío Dios mío José Cotelonte Las ventas imperial Qué bonito Y ahora les recomiendo Para todos ustedes el día de hoy